¿Dónde eso se confirma? Alfaro, ¡no aprendes! Hola, ¿cómo están? Soy Jimmy Escalante de Momentos Deportes UPS. Vamos a ver este video, porque este video va a decir muchas cosas sobre la posible alineación de Ecuador. Así que, ¡suscríbete! Activa la campanita de notificaciones, y por supuesto, miembros del canal, tal como Rolando y Tatiana, que son miembros del canal. Vamos a ver de una vez la alineación, la posible alineación, comparado con la mía, para ver qué puede hacer Ecuador mañana. Vamos. Tu, 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 tu. Y bien, señores, aquí están las posibles alineaciones, pero primero vamos a ver la posible alineación que está rodando en redes. La posible alineación que está rodando en redes, que es esta que está aquí. Domínguez, Castillo, Torres, Intrapié, Pervis, Mena, Crueso, Caicedo, o puede ser también Méndez que está aquí, Sebastián Méndez, Estrada y, por supuesto, Valencia. Y, por supuesto, también Ayrton en el 4-4-2, que todavía sigo usando Alfaro. Y la posible alineación, sino que no la quiero poner todavía los nombres, porque también está también la posible alineación de Bolivia, que quiere poner un 5-3-2, que aquí la tengo justamente. Los nombres no los voy a poner todavía, pero eso quiere poner Bolivia. Está bien la estructura que quiere hacer, pero cuando se utiliza 2 de la termina, cuando existe, cuando existe un generador aquí. Si posible, haz esto, haz esto, si tú quieres haz esto. Alfaro, pero no me das 4-4-2, pues, o sea, a Ayrton quieres poner allá como extremo, pero tiene esa Pervis, que tranquilamente puede cumplir esa fusión por aquí. Sí, Valencia por aquí, Ayrton delante, Estrada por aquí, Castillo por aquí, ya. Y atacas con más, pues, ¿con cuánto estás atacando? 1, 2, 3, 4, 5, y 2 que van a estar ahí, por si acaso, ayudando, 7. Pero Bolivia te va a hacer eso, pues. Te voy a poner 5 al fondo, 3 volantes y 2 delanteros. Y estos 2 se van a turnar por velocidad. Cuando tú tengas que atacar. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si tú juegas, así como quieres poner. Por eso, Caicedo aquí, los 4. Aquí uno, uno más abierto. Aquí el otro, aquí el otro. Castillo por aquí, Mena por aquí, este por aquí, Pérez por aquí. Porque eso quieres hacer tú. Eso quieres hacer tú. Alfaro. Tú, 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 tú. No sigues tú, tú, tú del balón. ¿Dónde está la superioridad numérica? Y se te va a encerrar. Se te va a encerrar. Entonces, vas a estar allí. Como no va a haber nada por la punta, regresas balón, tuc, 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 para acá. No hay nada, otra vez, tuc, 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 para acá. Lo que hace a Bolillo. Lo que hizo en su momento. Y suerte. No hay claridad, tienes que retroceder, hermano. Así, tú, tú, volver a otra espalla. Después, va a hacer algo. Eso quieres hacer Alfaro. En cambio, esta alineación, está en el programa de ayer. Y que Duz András COVID lo recomendó con los convocados. Esta alineación, adiós, Duz András COVID. Tiene su explicación. Pilina de tres, que está aquí. Este es cabeza de ayer, va a estar siempre rompiendo. Y estos dos, atentos a lo que haga el cabeza de ayer. Entonces, estos tres, como ya tienen prácticamente cobertura, suelta a este y a ese. Lo suelta a los dos. Ya prácticamente a Pervis y a Castillo, lo pueden poner más adelantado. Y como ya tengo ahí, tres jugadores que están pendientes. Y dos jugadores que cuando estos, en este caso, el rival ataque. Este se pone aquí. Y este se pone aquí. Ayrton por aquí. Caicedo. O plata. Plata o Mena. Y queda así. Queda exactamente igual. Igual que Bolívar. Pero este sí me está prendiendo. Y cuando recupere el balón, por supuesto. Estos suben. Ya se vienen al medio campo. Ya atacarías con siete. Pero estos tres van a estar siempre prendidos. Alguien dijo por ahí. La línea de tres no se puede utilizar porque no tenemos jugadores. Entonces, ¿por qué el señor Alfaro hizo esto contra Paraguay? ¿Quién me explica? Sí, seguro tenemos jugadores. ¿Quién me explica por qué hizo esto Alfaro? Esta línea de tres. Que debería mantenerla. Vayan a ver en el video que dice Así es Juan Marini. Dónde está esta explicación. Aquí va a estar como recomendación. O sea. El propio ecuatoriano no cree que esto puede funcionar. Esto sí puede presionar. Sí puede funcionar. Por una sencilla razón. Porque aquí todos tienen que estar con ritmo. Y con sincronismo. ¿Para qué esto funcione? Porque la línea de tres solita no es suficiente. Muchos dicen. Línea de tres. Línea de cuatro. No es eso. Es el sistema de juego lo que funciona. Que puede ser tres, cuatro, uno, dos. Tres. Cuatro. Tres. Tres. Cuatro. Dos. Uno. Tres. Cinco. Dos. O tres. 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 Cuatro. Este también se puede. Este es un 334. Tres. Tres. Cuatro. Y este va a estar siempre repartiendo por el centro. Porque el juego de Ecuador no hay en el centro. Y con lo que está haciendo Alfaro, volviendo otra vez a la deslutación anterior. Ahí. Eso va a pasar. Y el huecote que está por aquí. ¿Con quién lo va a cubrir? Que lo pongas a Ayrton allí, sería fantástico. Pero eso de que esta alineación va a ser interesante, no. Porque esto ya lo hizo anteriormente y cómo le fue. Le costó. Y aparte, si separas mucho a los jugadores, ese equipo se te muere la risa. Y te va a bloquear. Pongas lo que pongas. Si lo separas. Y tú haces eso. El equipo rival se te va a morir de la risa. Y por eso, Bolivia es campeón para poner el 5-3-2. Y así te va a defender. Por eso yo estoy atento todavía a la alineación. Donde eso se confirma. Alfaro, no aprendes. Y espero, espero, espero el partido de mañana. Porque puedes, puedes encerrarte y te puedas salir hasta un gol. Pero te puede pasar también, ¿sí? Que este equipo se te cierre y no te dejas hacer gol. Cuando sí juegas así. ¿Sí? Así que, esto es simple, señoras y señores. Esto es simple. Así que, si te gusta este video, por supuesto, pulgar arriba. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Activa la campanita de notificaciones. Y por supuesto, se envíe al canal. Así como Rolando y como Tatiana. Que siempre van a ser nombrados. Y por supuesto, sigue este canal y recomiéndalo. Aquí van a ser videos alusivos. ¿Sí? Al canal que sí que te va a gustar. Y aquí también. Y por supuesto, aquí arriba va a estar el logotipo del canal. ¡Nos vemos! Soy Jimmy Escalante. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!